Los expertos en el clima pronostican para este día posibles lluvias en algunas zonas del país Sobre todo en la zona montañosa, norte y la cadena volcánica occidental Esto debido a que tenemos un sistema de inestabilidad sobre la región que se suma con la humedad que ha venido inmersa en el flujo del este estos días Sin embargo el ambiente continuará cálido Con temperaturas que van a alcanzar hasta los 35 grados centígrados para San Salvador 34 para la zona oriental en Santa Ana y Acajutla Hasta 39 grados en Nueva Conscripción en Chalatenango 39 en San Miguel y 35 en la zona de la Unión Se esperan que estas temperaturas continúen en los próximos días Edgar Jurado, Hotel Noticias 21